Introducción He intentado acercarme al armazón teórico de Foucault con varios textos, discursos y entrevistas que produjo a inicios de los 70. El orden del discurso, alguna entrevista sobre la verdad y el poder, un ensayo donde trata el método genealógico, y hoy quiero tratar una conferencia dictada en abril de 1971 que tiene por nombre Lección sobre Nietzsche. Mi intención al estudiar esta conferencia es profundizar y esclarecer de mejor manera aquello que trata. En realidad trataré sólo una parte de esta conferencia que está destinada al conocimiento. En otra ocasión trataré la segunda parte que está destinada a la verdad. El motivo de esta separación es que, a pesar de la brevedad de la conferencia, es tremendamente densa y tiene mucho para comentar. No cabe duda de que Nietzsche es una importante referencia para Foucault. No tengo claro en qué punto se aleja de esta referencia, pero en la conferencia que nos compete se dedica a estudiar la crítica Nietzscheana a la tradición filosófica, por un lado sobre la justificación del conocimiento, y por otro, sobre la relación de éste con la verdad. Como dije, sólo trataré la primera de estas críticas aquí. Y creo que es importante, pues estas críticas, tal como están presentadas y analizadas por Foucault, tienen repercusiones muy importantes en su propio proyecto teórico. Vayamos entonces con cuidado. El conocimiento es una invención. Esta es la primera tesis polémica que se presenta sobre Nietzsche. El conocimiento es una invención. Y esto no debe confundirse con la búsqueda del origen, como ya sabemos, por varios motivos. El conocimiento no fue concebido desde un inicio como algo esencial y eterno. Más tarde veremos que la forma del conocimiento ha variado conforme el tiempo. No hay tampoco un creador del conocimiento, y por último, esta invención no está relacionada con la verdad. Enseguida estas críticas serán más desarrolladas, pero por ahora aceptémoslo. El conocimiento es una invención. ¿Y qué consecuencias se tiene al aceptar esta tesis? ¿Qué implica esto? Foucault menciona cuatro aristas que se desprenden de esta afirmación. En primer lugar, si el conocimiento es una invención, significa que no está inscrito en la naturaleza humana. No existe el conocimiento por default, sino que es algo artificial, que se inventó y ha persistido en las sociedades humanas desde entonces. El conocimiento no se precede a sí mismo. De modo que cuando se inventó, se manejó en un campo diferente, en un escenario que no está explicado dentro de la forma del conocimiento. Dice Foucault, cito, la posibilidad del conocimiento no es una ley formal. El conocimiento encuentra su posibilidad en un espacio de juego donde se trata de muy otra cosa que él mismo, es decir, de instintos, y no de razón, saber o experiencia. De duda, negación, disolución, dilación, y no de afirmación, certeza, conquista, serenidad. Termino la cita. El conocimiento se crea entonces en un espacio de instintos, duda, negación, disolución, y dilación. Detrás del conocimiento están estos elementos, no una especie de conocimiento oculto. En segundo lugar, algo ya bastante habitual, si el conocimiento es una invención, entonces no está basado en un esquema externo, esto es, no tiene precedentes, no sigue un modelo divino ni es reminiscencia de nada. No hay ningún fuego robado por Prometeo. En tercer lugar, si el conocimiento es una invención, entonces el mundo que le precede no está adaptado a él. El mundo no obedece las leyes de la razón, sino más bien al revés, la razón intenta adaptarse pobremente a una representación del mundo. Esto implica que no hay un mundo listo para ser descubierto, como si fuese un rompecabezas que armar cuya forma calza perfectamente dentro de un cuadro. En palabras de Foucault, cito, las cosas no tienen un sentido oculto que haya que descifrar, ni una esencia que constituya su nervadura inteligible. Termino la cita. Si se acepta esto, parecerá obsceno pretender un conocimiento exhaustivo, completo. Pero lo mismo con la metafísica sustancialista, que predica de las cosas del mundo una esencia que le hace inteligible a la razón. Pero en realidad, esa esencia es un invento. Las cosas no tienen esencia, porque el conocimiento y todas sus herramientas analíticas son un invento. En cuarto lugar, por último, si el conocimiento es un invento, significa que fue inventado como producto de algo. Lo que Foucault nos dice es que es el resultado de una operación compleja. Un adecuamiento de los instintos dio formación al conocimiento. Este se distancia de las cosas del mundo, se protege de ellas, se diferencia y busca rechazarlas o destruirlas. El conocimiento está emparentado con nuestros instintos, con la parte malvada de nosotros. Es además malvado con el propio sujeto conocedor, puesto que va en contra de la inclinación de afirmar, amar, adorar. Esto último no me deja de parecer extraño. ¿Por qué el conocimiento es malvado y asesino? Puedo entender que quien orienta su mente a conocer se aleja del objeto que conoce, pues establece una separación entre el examinante y lo examinado. Quizás lo que quiere decir esto es que el conocimiento, en su pretensión de profundidad y universalidad, niega la realidad tal como es, y en ese sentido la elimina, en vez de reconocerla. En cualquier caso, puede verse con claridad la gran distancia que hay entre estos postulados y la tradición filosófica. Tomemos a Platón, por ejemplo, que defiende que el conocimiento es anterior a la existencia mundana. Defiende también esta teoría de la reminiscencia, que establece que el conocimiento ya está inscrito en nuestra alma, y solo debemos recordarlo. El conocimiento, para él, es algo que debemos descubrir por medio de la ascensión dialéctica. El conocimiento está emparentado con el mundo de las ideas, y en particular la idea de bien. O sea que Platón es la antítesis de Nietzsche, al menos en esta cuestión. Y la tradición filosófica, en general, ha visto el mundo de una forma platónica. Eso es lo normal para nosotros. La apuesta de Nietzsche, desde la lectura de Foucault, es distinta. Desconfía del platonismo y la universalidad del conocimiento. Lo da por malvado. Nos dice, cito, esa maldad es la que va a buscar el secreto detrás de una superficie de las cosas, a tratar de extraerle una esencia detrás de la apariencia, un poder, un dominio detrás del centelleo fugaz. Y para hacerlo se utilizan todos los medios de la astucia y la seducción, de la violencia y la suavidad con respecto a la cosa. Pero es también aquello que, en ese secreto por fin roto, sabe reconocer que todavía no hay más que apariencia, y ningún fundamento antológico, y que el hombre mismo que conoce es aún y siempre apariencia. Termino la cita. Yo creo que esto es fundamental, porque Foucault no está en contra del conocimiento, sino que está desvelando cómo funciona, cómo opera. Dentro de los límites del conocimiento, con su astucia y seducción que le son propios, se es capaz de reconocer el estado del conocer. En otras palabras, existe un conocimiento del conocimiento, que es precisamente lo que está comunicando en estas líneas. Ahora bien, creo que hay una importante dificultad en esta propuesta, es que se critica el conocimiento que pretende capturar la totalidad de la realidad. La razón de esta crítica es un cuestionamiento de supuestos metafísicos, el cuestionamiento de la idea de sustancia de las cosas, el cuestionamiento de la objetividad. Pero hay algo que sí se acepta, que el hombre mismo es aún y siempre apariencia, que existe una batalla de intereses, que las cosas del mundo no se pueden reducir a la razón. Estos principios son los que desembocan en toda la crítica nietzscheana respecto del conocimiento, pero ¿qué justificación tienen? ¿No podrían estos principios acaso someterse a su propia crítica, con lo cual se pierde toda consistencia? Veamos, una teoría o postulado depende siempre de ciertos supuestos, y lo que Foucault hace notar, acompañado de Nietzsche, es que los supuestos de la tradición filosófica en torno a la idea del conocimiento, son inadecuados. En cambio, proponen otros supuestos con los que contribuyen a una contrateoría del conocimiento, una en la cual se está consciente de la apariencia y la multiplicidad ininteligible inherente a todo lo que existe. ¿Pero no pretenden ser acaso estos mismos supuestos universales y objetivos? Si es así, los supuestos de esta contrateoría caen dentro de la misma crítica que proclaman, con lo cual no es mejor que aquello que critican, y al contrario, al menos el platonismo es consistente con sus propios supuestos. Pero vale decir que digo todo esto más como una sospecha que como una crítica, porque no sé si los principios que defiende Foucault o Nietzsche están justificados en otra cosa, con lo cual estrictamente no serían principios. Tampoco sé si tienen alguna forma de explicar cómo estos principios se salvan de su propia crítica. Tal vez mi comentario en torno a los principios de una teoría es inadecuado porque yo lo estoy pensando desde algo así como un silogismo aristotélico. Pero ¿de qué otra manera lo puedo pensar? No lo sé. Sí sé que Nietzsche desconfía de la noción de verdad, eso lo veremos pronto, y desconfía también de la lógica. Remito, por ejemplo, al aforismo 111 de la Gaya Ciencia. Pero imagino que de alguna forma se debe justificar el conocimiento que defiende. Por lo tanto, le doy el beneficio de la duda y quedo a la espera de poder resolver estos asuntos. Bueno, en síntesis, la tesis de que el conocimiento es un invento tiene cuatro implicancias. Uno, que se inscribe dentro de un escenario de instintos, duda, negación, disolución y dilación. Dos, que no tiene un modelo extrahumano. Tres, que el mundo no está adaptado al conocimiento. Cuatro, que el conocimiento es el resultado de una operación compleja, una adecuación de instintos y familiaridad con la maldad. De esto se extraen importantes consecuencias que, como sabemos, contrastan con la teoría filosófica tradicional. La primera consecuencia es que el conocimiento no es una alternativa al instinto, al interés, al juego o la lucha, sino que estos son su soporte permanente. La segunda consecuencia es que el conocimiento será siempre perspectivo, inacabado. Esto porque los elementos que sostienen al conocimiento, estos son el instinto, la maldad, la avidez de saber, el deseo, también impiden conocer de forma objetiva. Con lo cual, el conocimiento es una empresa frustrada. Por último, el conocimiento se distancia del ser como esencia y del bien. Conocimiento antes de la verdad. Acabamos de ver uno de los dos postulados principales que recoge Foucault en esta conferencia, a saber que el conocimiento es un invento. Pero existe un segundo postulado no menos impresionante y controversial, que la verdad es un invento dentro del conocimiento, es decir que la verdad sobreviene al conocimiento, sin que éste esté destinado a la verdad, ni que ella sea la esencia del conocer. Como dije desde un inicio, en este video quiero concentrarme exclusivamente en el tema del conocimiento y no sobre la verdad. Pero esto es relevante, pues si la verdad es un invento, entonces existe algún tipo de conocimiento que no hizo uso de la verdad. ¿Qué es pues el conocimiento antes de la verdad? A continuación trabajaremos sobre esta temática. Antes de abordar la pregunta central de esta sección, conviene revisar dos oposiciones entre tipos de conocimiento o formas de conocer que se detallan en el texto. En primer lugar, una oposición entre conocer para dominar y conocer por conocer. El primer tipo hace uso de la verdad, pues apela a una noción que sea capaz de persuadir al resto, de eliminar las diferencias entre los objetos. Es un pensamiento esquemático, conceptual, superficial. El segundo tipo, el conocer por conocer, es muy diferente, pues es una inclinación sublime, que no busca persuadir, sino apreciar las cosas en su multiplicidad y profundidad. Y esto puede parecer un poco raro, porque en la sección anterior dijimos que todas las cosas son apariencias. Pero la profundidad de la que se habla aquí no se trata de revelar una verdad oculta de las cosas, sino más bien de considerar diversas perspectivas, inconmensurables, pero honestas y enriquecidas. La segunda opción es entre el conocimiento vital y el conocimiento ascético. El primer tipo está al servicio de la conservación y el crecimiento del individuo. Su punto de partida es la realidad corpórea y los sentidos. El segundo tipo, en cambio, suprime de su contenido las pasiones y el cuerpo. Intenta limpiar al conocimiento de toda vitalidad y con ello llega a una contradicción. El conocimiento ascético es contradictorio porque se dispone contra la vida. Pero como vimos, el surgimiento del conocimiento se da a través de los instintos que afirman la vida. Es por tanto solo un conocimiento aparente, no es real. A partir de esto puede entenderse, en términos generales, que un conocimiento desprovisto de la verdad se interesará por la multiplicidad de cosas, que se despliega en el espacio de un secreto, un interdicto, un develamiento o transgresión. Nuevamente, antes hablábamos de un secreto, pero en un sentido muy distinto. El secreto que el positivista intenta descubrir no es más que una estructura preconcebida. El secreto desplegado en el conocer por conocer, en cambio, es inadaptación de las estructuras al mundo. Y por otro lado, un conocimiento desprovisto de la verdad, en tanto no aspira a ser universal, puede ser un conocimiento vital, orientado hacia la vida. Pero antes de establecer concretamente cuál es la naturaleza de un conocimiento aún no desnaturalizado por la verdad, es preciso considerar algo de mucha importancia. Resulta que cuando nos preguntamos sobre el carácter del conocimiento, buscamos esclarecer la relación que hay entre el sujeto y el objeto, cómo el sujeto conoce al objeto. Pero este esquema, y aquí está lo importante, supone la preexistencia del sujeto y el objeto, de tal modo que el conocimiento sólo los relaciona. Foucault piensa que, más bien, el conocimiento constituye al sujeto y al objeto. En palabras de él, cito, no hay en la violencia del conocer una relación constante, esencial y previa que la actividad del conocimiento deba a la vez desplegar y efectuar. Decir que no hay conocimiento en sí es decir que la relación sujeto-objeto, y todos sus derivados como a priori objetividad, conocimiento puro, sujeto, constituyente, es en realidad producida por el conocimiento, en lugar de servirle de fundamento. Termino la cita. Con lo cual, a nuestra pregunta principal de cómo es el conocimiento antes de la verdad, hemos de decir que no tiene una forma específica. El conocimiento se yergue sobre una red de relaciones de distinta forma, pero cuyos términos de la relación también varían. Por ejemplo, existe un conjunto de cosas del mundo con las que marco con la etiqueta embarcaciones, y formo un conocimiento, hago uso de embarcaciones para trasladar mi cuerpo, pero puedo cambiar esta relación. Las embarcaciones pueden defender mi cuerpo si huyo de un conflicto, y puedo cambiar los términos. Mi marca embarcación puede expandirse o reducirse, multiplicarse y ordenarse, y lo mismo con el cuerpo. No estoy seguro si esto sea un ejemplo adecuado, tal vez haya algo mejor. En cualquier caso, a los grupos de objetos en el mundo se les da una marca, un nombre o un ícono que cumple una doble función. Por un lado, extiende la utilización o dominación hacia más individualidades, es decir, permite abarcar a un gran número de singularidades con una marca. Por otro lado, permite la identidad de estas individualidades, borrar sus diferencias e identificarlas a cada una de ellas con la relación que se establezca. La tercera y última implicancia prefiero citarla in extenso, porque me parece algo importante. Cito. A partir de ahí va a constituirse. El sujeto, que es a la vez el punto de surgimiento de la voluntad y el sistema de las deformaciones y las perspectivas. El principio de las dominaciones, y lo que a cambio recibe bajo la forma de la palabra, del pronombre personal, de la gramática, la marca de identidad y de realidad del objeto. Y también va a constituirse el objeto, que es el punto de aplicación de la marca, el signo, la palabra, la categoría, y con el cual a cambio se relaciona bajo la forma de la sustancia, de la esencia inteligible, de la naturaleza o de la creación, la voluntad del sujeto. Termino la cita. Tenemos acá cómo debe entenderse el sujeto y el objeto, que como ya adelantábamos, se constituyen en el conocer. El conocer genera marcas que se aplican a los objetos del mundo. Tal como ya vimos, estas marcas son impuestas por el sujeto, que posee esta voluntad de conocer e impone una deformación al mundo para hacerlo inteligible. Impone un lenguaje y una realidad al objeto. El sujeto en este contexto epistemológico es el sistema de deformaciones y perspectivas, con lo cual parece no haber una unidad coherente dentro de sí. Su identidad, de hecho, es una marca, y su realidad es construida en el acto. Esto contrasta, por ejemplo, con el cogito cartesiano. El sujeto y el objeto son inventos paralelos al invento del conocer. ¿Cómo debemos entender esto? Hablemos un poco sobre estos temas. El idealismo empirista de Berkeley dice que sólo existe el contenido mental. La realidad para él está construida en nuestra mente. Foucault negaría esto porque duda de la preexistencia de un sujeto mental. Diría más bien que la realidad se construye como interacción entre el objeto y el sujeto en el ejercicio del conocer. Y estos conceptos, sujeto y objeto, son constituidos en este mismo acto. Significa esto que Foucault no cree en las leyes físicas, las cuales podemos argumentar que existirían antes de que hayan seres cognoscientes y que existirán con independencia de nuestra voluntad. ¿Acaso las leyes físicas no son reales? Yo creo que Foucault ni afirma ni niega estos temas. A él no le preocupa el comportamiento de los astros. Lo que le preocupa es el proceso antropomórfico del conocer. No le preocupan los astros, pero sí le preocupan los científicos que estudian a los astros. Y es a estos sujetos a los que debe aplicárseles su cuerpo teórico. Por último, muchas veces Foucault habla muy despectivamente de la metafísica. Yo creo que es un poco injusto de su parte, porque toda teoría recae en principios ontológicos, hasta el empirismo más escéptico. Pero creo que su crítica a la metafísica tiene que ver con esto mismo que veníamos hablando, pues esta rama de la filosofía se presenta a sí misma como un estudio absoluto, universal, fundamental. El conocimiento metafísico se presenta como eterno e independiente al humano que lo descubre. Foucault está en contra de esto, en cambio, condiciona la metafísica a la antropología. Todo conocimiento metafísico sucede dentro del conocer humano. Está, por lo tanto, subsumido de instintos y todo lo que hemos conversado, de manera que no es universal ni absoluto. Eso es todo por hoy. Quisiera insistir que solo he tratado la mitad del texto, y espero tratar la segunda mitad pronto. Pero les animo a leerlos por su cuenta y, por qué no, comentar sus impresiones e interpretaciones sobre la teoría fuconiana del conocimiento y de la verdad. Que estén bien.